Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a enseñar a cambiar de mapa y llevaros vuestras pertenencias. Yo ya tengo el servidor modificado, o sea que de esto no vamos a hablar y vamos a entrar en The Island, nos vamos a crear un personaje nuevo. Vale, yo en este caso tengo un personaje creado, vale, bueno no es un personaje sino es unas estadísticas corporal, o sea una modificación, vale, y lo que voy a hacer ahora es crearme un personaje, vale, nuevo y vamos para adentro. Vale, en este caso como necesitamos tener materiales lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger unos pocos de materiales para poder tomar, no sé, un pego Magstax mismamente, voy a dejar toda la bolsa con todas estas movidas que no valen para nada y vamos a coger la piedra, las vallas y estas vallas las vamos a poner en el cero, vale, así si hay un pego Magstax o algo por aquí cerca que siempre suelen haber por culeros, lo tomaremos así. Bueno, antes de nada tenemos que saber qué es un arca y el arca es estas cosas flotantes que parecen naves espaciales que están por The Island, vale, y que hay un rayito, vale, pues en el rayito, en esta esfera que es el teletransportador a lo que vienen siendo los bosses de The Island, no solo sirve para eso sino que también sirve como un drop donde puedes fabricar ciertas cosas tech limitadas para el jugador y también puedes usarlo como guardado de ítems en la nube, vale. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues nos venimos aquí, ponemos enfrente a poder ser y como veis esto tiene para crear estructuras, vale, la nevera criocámara, la impresora tech, el arma que es la criocámara, vale, y no te deja hacer nada más, luego te deja invocar el dragón y todo el rollo, o sea, vale, hasta ahí todo bien. Entonces, criaturas, como veis ahora aparecen estas dos criaturas aquí, porque claro, las criaturas las tenéis que llevar de pie, no las podéis llevar en criocámaras, vale, si las lleváis en criocámaras se joderá la fiesta. Entonces, seleccionas una, le pones cargar, te dirá, oye, vas a perder todo lo que tiene dentro y vas a perder la montura si tiene montura, vale, abreviado. Le pones que aceptar y veis si pasa aquí debajo. Esto ya es la zona de carga y esto es la zona de guardado. Entonces, el pego mastax también lo guardamos. Vale, ahora tenemos los dos en la zona de carga. Esto ya están guardados, como veis, no hay nada ya. No hay nada ya alrededor, ¿vale? Ya estamos solos. Entonces, ahora lo que queremos es guardar nuestros ítems. Imaginaros que tenéis, pues no sé, un montón de monturas, un montón de criocámaras vacías. Acordaros de que las criocámaras tienen que estar vacías, porque cuando cambias de mapa caducan al instante y si hay un animal dentro se perderá. Los animales se tienen que llevar a pie, ¿vale? Ni se os ocurra meter un animal dentro de una criocámara. Entonces, los ítems solamente se pueden llevar así, arrastrando, ¿vale? Porque si esto lo hacéis en un drop, el drop tiene un tiempo límite. Entonces, si en ese tiempo límite tú estás metiendo cosas y desaparece, ¡buah!, lo perderías todo. Pero como es de arrastre a mano, todo lo que entre en el momento se guarda, ¿vale? Entonces, en datos ya está todo guardado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, nos saldremos y vamos a otro mapa. A ver, vamos a anfitrión local, vale, vamos a valgueros y le damos a crear partida de un jugador, ¿vale? Aquí no os rayéis, porque pondrá descargar superviviente y no te sale nada, ¿vale? Debería de salir is play, lo que pasa es que, pues, no sale, ¿vale? No sé por qué no sale, debería de salir, en verdad. Pero bueno, vamos a crear un nuevo personaje y no vamos a poner el nombre ni nada. El aspecto físico sí que lo tendré guardado, ¿veis? Esto sí, ya lo he cambiado, ya está igual que el otro, que bueno, debería de dar igual. A este lo vamos a dejar en nombre de humano y le vamos a dar a crear un nuevo superviviente. Vale, yo en este caso me he venido volando hasta este arca, ¿vale? Es el mismo arca que teníamos en el otro mapa. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, si venimos aquí, deberíamos de tener las criaturas, ¿veis? Y esto. Y pues nada, ya sabemos que los personajes en sí no se pueden guardar, o sea que tendrás que levear el personaje cada vez que hagas un cambio de mapa. Pero en fin, si quieres tus dinosaurios y todo eso, sabéis que los tenéis aquí. ¿Veis? Puedes descargar el pegomastax y el dodo, ya están ahí. Y si quieres tus cosas, te las vuelves a coger, ¿ves? Te las vuelves a poner en el inventario. Y aunque no tengas el mismo personaje, que el otro personaje era nivel 8, o sea, nivel 4, y este es nivel 1, pero bueno, sigues teniendo tu pegomastax y bueno, este lo voy a dejar aquí. Este es que era para probar, ¿no? A ver cuántos animales, pero que en verdad son bastantes animales, ¿eh? O sea, todos los que puedas meter, creo que hasta 200 y pico creo que deja, ¿eh? O por lo menos en no oficial. Pues bueno, chicos, ya sabéis, si alguien sabe cómo guardar el personaje, que lo deje en comentarios. Los interesados, ir abajo a los comentarios a ver si hay algo interesante que leer. Y esto es lo que yo os puedo enseñar. Hasta aquí es hasta donde yo sé. Así es que ya sabéis, si os ha gustado, darle like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau!